1, 2 segundos. Lunes 9 de septiembre y día clave en la ciudad de Córdoba porque es el anuncio oficial de la llegada de Uber a la ciudad de Córdoba. ¿Cómo empieza? Con una protesta, no solo acá en el túnel de la Plaza España, sino en varios puntos de la ciudad, en el anticipio de lo que va a ser hoy y promete a partir de las 4 de la tarde la llegada de la aplicación a la ciudad de Córdoba. A pesar de que el intendente dijo esta mañana que el servicio no estaba utilizado, vamos a probar cómo es su funcionamiento, vamos a pedernos un Uber y vamos a hacer un viaje en el servicio. Vamos a confirmar el punto de partida. Va a llegar en 8 minutos aquí a la redacción del diario. Contenemos qué hacías antes vos o qué haces actualmente además de prestar el servicio de Uber. Mi actividad, yo hasta hace poco me encontraba desempleado por una situación que, bueno, te comentaba, ¿no? Que sufrió el robo del vehículo con el que trabajaba. Como lo pude reponer, dije, bueno, voy a iniciar otra actividad y, bueno, ya acá estamos. Como decía hoy un taxista, ¿no? Si Uber entró es porque alguien le abrió la puerta. Y si alguien le abrió la puerta, tiene que haber sido desde la misma municipalidad. Esto, como decía, ¿no? Que va a llevar un tiempo de amoldamiento, de aceptación. Y, bueno, como pasa en las 700 ciudades donde está Uber, se va a instalar. Termina a aceptar. ¿Conducí con miedo? ¿Conducí tranquilo? ¿Qué te parece que es la sensación que tienen en este momento los conductores de Uber? Y hoy, el primer día, hace una hora y media que se activó la aplicación. Este, y te confieso que cuando me llamó, me llamaste que soy el primero, bueno, lo acepté con miedo, con temor. Porque, bueno, vengo transitando la ciudad y veo toda la movida que hay con la protesta de los taxis y remis. Taxistas y los remiseros plantean específicamente que ellos tienen una serie de requisitos que cumplimentar que los choferes de Uber no cumplimentan. ¿Qué tienes para decir en relación a ese tema? Bueno, en eso tienen razón los taxistas, ¿no? El hecho de que ellos tienen como mayores exigencias. Y, bueno, pero como todo al principio, ¿no? Las exigencias se van dando a medida que va, se va instalando el servicio. Y seguimos en Voz y Voto. Uno de los temas de la semana es el desembarco de Uber en Córdoba. Y está con nosotros Joana Pichano. ¿Cómo estás, Joana? Hola, ¿qué tal? Responsable de Uber, de la comunicación de la empresa en Argentina, Paraguay y Uruguay. Así es. Pero hoy en Córdoba, porque han lanzado la aplicación el lunes. ¿Y cómo ha funcionado hasta ahora? Más allá de todo lo que pasó en la ciudad, ¿no es cierto? Para ustedes, ¿qué conclusión tienen en este momento? La verdad que para nosotros ha sido una recepción muy buena por parte de los cordobeses. Tan solo en unas horas, desde las 4 de la tarde del día de ayer hasta las 12 de la noche, se han realizado 300 viajes. Para nosotros es un número que nos entusiasma en un primer día. Y, bueno, la gente lo ha pedido mucho. Hace tiempo que nosotros tenemos interés de desembarcar en Córdoba. Son 143.000 las personas que se han descargado la aplicación para viajar en Uber y 28.500 los interesados en manejar. Así que nosotros, desde ese punto de vista, estamos muy conformes con el lanzamiento. ¿Lo sorprendieron al intendente? ¿Sabía que iban a hacer el anuncio el lunes por la mañana? La verdad es que nosotros, en el último tiempo, es más, te diría que desde hace ya más de un año que venimos teniendo conversaciones con distintos funcionarios de gobierno, en pos de un lanzamiento, mostrándoles nuestro interés por llegar a Córdoba. Así que yo entiendo que esto no debiera haber sido una sorpresa. Él dice que ustedes son ilegales, digamos, que no están amparados por la ordenanza municipal y ustedes apelan al Código Civil. ¿Cuál es la verdad en esto? La verdad es lo que dice el Código, no es la opinión de una persona. Hoy la actividad de Uber está enmarcada bajo el Código Civil y Comercial, perdón, artículo 1280 que habla del contrato entre privados de transporte. Y eso explica a nivel nación e incluye Córdoba. Y después hay una cantidad de fallos con sentencia firme, un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dice claramente que la actividad de Uber es lícita. Ustedes argumentan de que son intermediarios, que no están brindando un servicio. Cuando uno se adhiere a Uber para ser chofer, ¿en qué concepto lo hace? ¿Es empleado de la empresa? ¿No es empleado? ¿Tiene que ser monotributista, no es cierto? Exactamente. Cada socio conductor que se da de alta para manejar con la aplicación debe ser monotributista y el contrato que realiza es con el usuario. Y Uber, la plataforma, actúa como un intermediador entre esas dos partes. Veíamos algunas encuestas rápidas que se hicieron. Los cordoneses están a favor, parece, al menos en los primeros minutos de la aplicación. Pero hay algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa con la seguridad del pasajero? ¿De quién es la responsabilidad si ocurre un accidente? Mirá, nosotros contamos con seguros. Cada conductor que se da de alta, por supuesto, tiene que contar con el seguro que tiene cualquier persona que saca un auto a la calle y eso es lo que obliga a la ley argentina. Pero aparte de eso, nosotros tenemos un contrato con la empresa Sura que adicionamos al seguro que tiene cada persona un seguro de accidentes personales. Y ese seguro se activa cada vez que una persona, que un conductor, acepta un viaje hasta que lo finaliza. Y ese seguro cubre al conductor y a las cuatro plazas que puede llevar un auto. Ya sea por algo mínimo hasta muerte. Otra de las dudas es si le pagan impuestos a la municipalidad o a la provincia, en este caso Córdoba. Nosotros en Argentina tenemos una sociedad local que es por soporte a la actividad de Uber acá en el país y pagamos impuestos por la naturaleza de esa actividad. Tengo una pregunta porque has vivido, estás en Córdoba hace un par de horas y has vivido todo el caos que significó el desembarco. ¿Tienen algún temor de que esto escale la violencia? En Buenos Aires existen los casa Uber, que son casi patrullas que van buscando los autos que prestan el servicio. ¿Qué sensación tienen? Y si le han planteado a los chofres alguna duda en las capacitaciones o en el contacto que han tenido. Mira, nosotros ante todo repudiamos siempre todo tipo de hecho de violencia que involucre de cualquier tipo, involucre o no a los conductores de Uber. En ese caso para nosotros la seguridad es una prioridad siempre y damos todo el soporte que sea, que necesiten ante un caso de este tipo. Y por supuesto nos apoyamos también en las fuerzas de seguridad. Si hay un hecho, una agresión que se comete a una persona, por supuesto ahí ya tiene que actuar las fuerzas de seguridad como a cualquier persona. ¿Y han tenido contacto con la municipalidad, con las fuerzas de seguridad en estas horas que han pasado desde que empezaron a trabajar acá? Por el momento no, como te decía antes, nosotros sí venimos manifestando nuestro interés a la municipalidad en los últimos años. Pero la municipalidad nos convocó para alguna charla. Desde el lanzamiento ahora, entiendo, no hemos tenido comunicación. ¿Y por qué creen que el intendente nos lo llamó? Para saber qué piensan hacer, digamos, un actor tan importante que desembarque en la ciudad, no ha tenido contacto con las autoridades, ¿no? Es raro. Sí, sí puede ser, pero la realidad es que hoy nosotros estamos enfocados en el lanzamiento, en brindarle una buena experiencia al conductor, en brindarle una buena experiencia al usuario, que Uber día a día siga creciendo en Córdoba, tenemos el interés de llegar a toda la provincia, y eso es en lo que hoy estamos enfocados. ¿Y han tenido contacto con el intendente electo, con Martín Sanzora? La verdad es que no te sabría confirmar esa información, pero como te decía antes, yo no personalmente he tenido contacto, pero distintas personas del equipo en el último tiempo han tenido contacto con distintos funcionarios del gobierno actual. Bien. Una última pregunta. ¿Qué diferencia tiene Uber en Buenos Aires, en Mendoza y en Córdoba? Digamos, en cuanto a pago, por ejemplo. No, en eso, en términos de la operación, es exactamente igual en los tres lados. O sea, cualquier persona puede solicitar un auto, la aplicación funciona igual, o sea, de la misma manera, en términos de, eso es en términos de la operación. Hoy sí, en Mendoza, lo que está sucediendo es que tenemos una regulación que le da un marco de orden a la aplicación, pero en términos de la operación es exactamente igual en los tres lugares. ¿En el pago, por ejemplo? También. Hoy los métodos de pago aceptados por la aplicación son efectivo y tarjetas prepagas. Bueno, ¿se quedan entonces en Córdoba definitivamente? Nuestro interés es quedarnos en Córdoba, por supuesto, porque nosotros vamos donde nos solicita la gente y la verdad que los números son contundentes. 143.000 personas que quieren viajar en Uber, 28.500 interesados en manejar con la aplicación, son números que realmente a nosotros nos entusiasman mucho y, por supuesto, queremos ser parte del futuro de Córdoba.